¿Qué representa para todos ustedes el día de hoy? ¿Día triste? ¿Día en el que se tiene que acordar que es un gran maestro que quiso darlo todo para esta humanidad? ¿Un día que solamente lo recuerdan de una forma que no nos agrada? Siempre crucificado, ensacrentado, lloroso. ¿No? Pues sí, lloroso sí sabe por qué ha sido humano todo lo que ha hecho. El hombre no quiere saber otra cosa más que pensar que si Dios quiere, pues cambiaría este planeta. Y si el mes de Jesús fue crucificado, pues entonces ya para qué se preocupen si alabó los pecados del mundo y el hombre puede hacer exactamente lo que le pegue, ¿podríamos ver lo que le pegue y le haga? ¿Por qué él se entregó totalmente para salvar esta humanidad? ¿O no será que se entregó para que él pudiera ayudarlo a pensar? ¿No será que se entregó para que el Padre pudiera recuperar a sus hijos? Un maestro de la grandeza de él, que en todo momento está dispuesto a todo por ese Padre maravilloso que ahora nosotros les hemos enseñado a conocer. Nosotros que sí estamos con él, nosotros que le conocemos muy profundamente y que sabemos lo que él ama a sus hijos, nos sentimos tristes porque esta maniaca del día está peor. ¿Cuántos humanos hay que saben amar? Ojalá pudiéramos dividir mitad y mitad, ya con eso pues sería bastante ganancia, pero no es así. Y estamos con un porcentaje chico de personas que sí están escuchando el mensaje, que sí sienten el deseo de trabajar y que desean ver a nuestro maestro con toda su gloria descender de las alturas y regresar a la tierra para salvar auténticamente a esta humanidad. Pero cómo la va a salvar si esta humanidad no sabe ni siquiera por qué nació ni por qué existe, ni entiende absolutamente nada de lo que es existir en este universo, universo infinito que el Padre creó. El Padre es el amor, el Padre es la calma, el Padre es la creación, el Padre está triste. De todos los planetas de esta relación, solamente tiene uno que se está perdiendo, hundidos en sus errores, hundidos en su soberbia, hundidos en su desesperación por ser el que más dinero tenga, el que más poder obtenga, hundidos en su comprensión hacia los seres que le rodean y hacia sí mismos. Por ello es que nosotros siempre le decimos a nuestro Jesús, hasta ahorita pueden van, no lograr siempre cosas más. Cuspiran crucificado, que te veneren, que hagan muchos templos y que además utilicen tu nombre para ganar más dinero, no para escuchar con toda claridad cuál fue el mensaje que dejó a la humanidad. Sea ocultado lo que Él habló sobre el respeto a la vida, sea ocultado lo que Él dijo sobre el amor, hacia ese Padre maravilloso que no conoce el nombre. ¿Recuerdas que siempre dijo, mi Padre, vengo en el nombre de mi Padre? Él no utilizó ni Yahvé, ni Jehová, ni ningún nombre de esos. Él estuvo entre el hombre, porque pensó que podía ser fácil, que cuando Él hablaba de una verdad que es indiscutible, y curaba a los enfermos, el hombre podría escucharle, seguirle y cambiarle. Bueno, fue un sueño muy bonito, pero se agobió él, fue muy difícil. Por lo menos logró que no le olvidara. Pero para nosotros se están viendo que hacen realmente un acto circense de su crucifixión. Ahorita están de luto, las iglesia, están hablando de la crucifixión, y están hablando del perdón de los pecados, porque Él se sacrificó. Y ya con su sangre, pero no a la humanidad. Bueno, la idea de Él era eso. Que de una forma u otra, este ser humano pudiera ser un ser cambiada, que amara, que creara, y que se entendiera con toda claridad que su mensaje es más profundo de lo que han transmitido. Él se siente también triste, porque son muchas generaciones, son muchos tiempos, son muchos lugares en los que se ha escuchado su nombre, pero pues nada más vemos que hasta, como les acabo de decir, hasta lejos, un hecho comer. Lo más importante es saber que no lo olvidarán. Eso sí es bueno. Está en la mente de los hombres, están pensando que de alguna forma, pues sí, va a intentar todavía ayudar al hombre a pensar. Bueno, pues para ello hay un ejército, un ejército poderosísimo, que está ahora trabajando para poder observar a cada ser humano. sin excepción, tenemos conciencia de que no es fácil hacer que el hombre piense. Hemos encontrado a gente buena, que cuando ha escuchado nuestro mensaje, se ha conmovido, y ha determinado que va a trabajar con lo que nosotros les pedimos, sobre todo cuando se refiere al respeto a la vida. los sembrados se des cuenta, que en la familia no quieren escuchar, y que están dispensos a seguir siendo lo que hasta ahora son, y que pueden hacer negocio con los pobres animalitos, que ya vamos a rescatar. Pero si nos los llevamos de repente, bueno, le mandan a decir, ¿yo ahora qué? Pues que vengan, que nos ayuden a sembrar, porque no tenemos suficientes alimentos para alimentar a esta humanidad, y esta humanidad que ha crecido desorbitalmente, y que ya no saben ni qué comer para alimentar a sus hijos. Ahora, una persona que tiene mucho dinero, pues compra grandes cantidades de alimentos, pero sobre todo de muerte, y alimenta a sus hijos con muerte, y en todo momento están trabajando para la muerte. Y se han dado cuenta que también ya pusieron altares para la muerte, porque ahora ya solo piensan que tiene que ser la muerte la que les sabe como es posible, la muerte como va a dar vida, y naturalmente viven en esa ignorancia. Yo soy un maestro, a quien le han puesto muchos nombres. Recuerden que todos quieren saber cuántos arcángeles dicen que son siete, nosotros les decimos que somos nueve los que estamos trabajando a la cabeza de esta misión. no es importante poner nombres, nombres que el hombre inventó, y que además dijeron a qué nos dedicamos, y que además tenemos la obligación de cuidar a esta humanidad, la obligación de estar con todo ser humano. Entonces cuando piensan, hay un ángel de la guardia que me cuida, sí, hagan lo que hagan, se tiene que cuidar. Yo no sé, desde cuándo pensaron que podrían tener como esclavos a seres que han logrado una evolución tan grande. Y no creen que nos ofendemos, realmente, si estamos al lado de cada ser humano, si quisiéramos ayudarnos a pensar, pero nos van a decir, pues nos aparezcan sus terres, porque ya viennos en sus hogares, van a decir, ahora sí creo. No les dicen muchos pedientes, bueno, yo hasta que me suba a la nave y los vea, no les voy a creer nada. Entonces no voy a comer lo que yo quiera comer, porque el Padre fue a los animales para comérselos. Entonces es muy triste saber que piensen de esa forma. Claro que no van a ver las naves y se van a subir y les vamos a decir humildemente, si estamos aquí, ahora sí nos pueden escuchar, ya nos haría tiempo, porque no hay amor en ese escuchar, no hay deseos de vida. Y naturalmente siguen en guerra, siguen matándose, siguen inventando armas letales, cada vez tienen peores armas para destruirse entre sí, siempre por buscar el poder. El poder sobre sus hermanos, el poder para quedarse con otros países, el poder para hundir a su propio país, los seres que están a la cabeza de un lugar en el que tienen que ser gobernantes y que además no les importa que la pobreza de muchos seres humanos y que no quieren ver más allá de lo que es su propio poder. Por ello, si nuestro maestro hizo tal esfuerzo para que no lo olvidaran y logró, eso sí lo logró, no se lo olvidó. Celebra el nacimiento del buen maestro con un entusiasmo impresionante. Vamos a cantar porque llegó el salvador de la humanidad a esta tierra y salvó a la humanidad. ¿Ustedes creen que ya la salvó? Nada más vean cómo están, vean cómo se odian, cómo se matan y cómo hacen gala de que pueden matar impunemente a todos los seres que puedan cruzarse en su camino. Entonces queremos que respeten la vida de los animalitos cuando no se respetan entre sí, cuando son capaces de matar hasta niños, niños inocentes que de una forma u otra también están aprendiendo a odiar. Pero sí, están celebrando con fiestas, de vacaciones, bebiendo todo el veneno que puedan, el alcohol, muchos hasta drogándose porque hubo un gran maestro que se sacrificó por esta humanidad. Entonces hay que celebrar. Ya estamos fuera de todo peligro. Ya somos seres que tenemos todo para que algún día este planeta va a ser un paraíso. ¿Ustedes creen que podría ser un paraíso en las convicciones en que está? Lógicamente sería destruido. Porque mal recuerden que se quiere llevar a los seres humanos y está dispuesto a todo para romper con todo lo que sean sus creencias y llevarse a la mayor cantidad de seres humanos que sea posible. Ya saben que no pueden cambiar. Ellos ya han observado a los que escuchan el mensaje y determinan no aceptar el suyo en una vida. Pero súmenlos. Si ustedes lo ven, sus familiares no quieren escuchar. No porque tengan familiares asesinos que te matan a sus hermanos, pero si son asesinos que no están aceptando, después de matar a un animalito y finalmente comerse. Es saludable para nosotros, debemos comerse los cadáveres de los seres inocentes que deben estar libres en los campos, en los bosques, o en las cenas donde les correspondía estar. Es triste. El desequilibrio del planeta es total. Han acabado con todo lo que representa la fauna, ya no hay alimentos suficientes. Hay que evitar desequilibrar alimentos. Gracias.